¿Qué esqueleto tiene tu familia en el armario? Abraham, ¿puedo subir? Abraham asomó la cabeza fuera de la casa del árbol, mirando al suelo para ver una cara familiar con pelo marfil y ojos azul cielo. Señaló el cartel en el que se leía, no Margaret. ¿Eres Margaret? Preguntó. El chico soltó una risita. No, no lo soy, soy Henry, dijo poniendo los ojos en blanco. Déjame subir. Abraham tiró la escalera de cuerda y Henry subió, sonriendo mientras asomaba la cabeza por el suelo. Margaret dice que eres demasiado mayor para una casa del árbol, dijo mientras trepaba. Creo que se equivoca. Tengo catorce años. Es un buen lugar para pasar tiempo a solas. Aún no estoy en el instituto. Cuando lo esté, seré demasiado mayor, y entonces te pertenecerá. Asegúrate de que los sirvientes no dejen que se caiga a pedazos, ¿de acuerdo? Abraham volvió a su libro de texto, que un hermano pequeño demasiado travieso empujaba lentamente hacia abajo desde la visión de Abraham. Y mamá dice que todo trabajo y nada de juego convierte a Abraham en un niño aburrido. Se burló Henry antes de apoyar otro libro junto a Abraham. Me las arreglé para recuperarlo. Abraham tomó en sus manos su copia personal de Casino Royal del suelo y se quedó boquiabierto. ¿Cómo has recuperado esto de Margaret? Preguntó. Me metí a escondidas en su habitación. Guarda todas sus cosas debajo de la cama. Henry se sentó en el suelo de madera, dejando huellas en la fina capa de polvo. Pero no le digas que fui yo, ¿vale? Abraham asintió con seriedad, antes de volver a abrirlo en la última página en la que se encontraba. Gracias, Henry. A ella no le gustan estos libros. Cree que soy demasiado joven para leerlos. Se burló en voz baja. Soy el mejor alumno de mi clase. Probablemente el mejor lector de toda la escuela. No entiendo por qué piensa que soy un niño. ¿No es ella mayor por cinco minutos? Se burló Henry. Y si vuelves a sacar el tema, te echaré de mi casa del árbol. De cabeza. Henry se rió y empezó a leer por encima del hombro de Abraham. Sin duda, era demasiado joven para esas novelas. Pero Abraham se lo debía por haberle recuperado el libro. El sol empezaba a descender por el cielo. Y a Abraham se le empezaban a entumecer los dedos a causa del gélido viento primaveral, cuando su tutora y niñera, la señora Dorothy, se acercó corriendo a su árbol. —¡Chicos, es hora de cenar! —llamó. Abraham escondió rápidamente el casino royal bajo el banco y miró hacia abajo. —Estaremos ahí en un minuto —contestó. Henry asomó la cabeza un segundo después para gritar. —¿Qué hay de cenar? La señora Dorothy negó con la cabeza. —Bueno, es filete con patatas, pero si no te das prisa te daré un golpe en el trasero y a la cama con el estómago vacío. —Meneó el dedo antes de volver trotando a la casa. Amenazas vacías, por supuesto. Madre nunca permitiría que un sirviente le pusiera la mano encima a ninguno de sus hijos. Hicieran lo que hicieran. Era una buena madre. Cuando se lavaron las manos y llegaron a la mesa, Margaret y Orville ya estaban sentados. Abraham evitó la silla vacía junto a su hermana gemela y se sentó junto a su madre. La mujer sonrió suavemente mientras apartaba el flequillo de los ojos de Abraham. —¿Necesitas otro corte de pelo, cariño? —dijo en voz baja antes de ajustarse al pañuelo blanco que llevaba al cuello. A madre le encantaban sus pañuelos. Nunca se la veía sin uno. —¿Podemos cortarlo mañana entonces? —preguntó. —Creo que podemos encontrar a alguien que lo haga. Con otra suave palmada, madre hizo un gesto a los criados, que se acercaron y colocaron los platos frente a los Snow. Orville tomó inmediatamente su cuchillo y empezó a cortar un trozo. Pero se detuvo cuando madre le dirigió una mirada firme. —Orville, ¿recuerdas lo que hacemos antes de la comida? Margaret se aclaró la garganta. —Rezar, madre. ¿Puedo dar la bendición? —dijo. Después de que madre asintiera con la cabeza a su única hija, Margaret se preparó e inclinó e inclinó la cabeza. —Padre nuestro que estás en los cielos, bendice esta comida que tenemos ante nosotros, que nutra y fortalezca nuestros cuerpos, que tratemos a nuestros hermanos con amor y respeto. En ese momento, el tobillo de Abraham apenas esquivó una patada del pie de Margaret. Y que vivamos las vidas que deseas que vivamos. Amén. Abraham se persignó mientras miraba a Margaret. Orville empezó a devorar la cena con toda la voracidad de un niño de 10 años. Abraham desaprobó en silencio los malos modales de Orville en la mesa, pero tenía demasiada hambre para reñirle por eso. Después de probar la carne bien sazonada y saborear el suave puré de papás, no era el momento de buscar pelea. El tintineo de los cubiertos sobre los platos y el ruidoso masticar de Orville eran interrumpidos de vez en cuando por Margaret, que se tomaba su tiempo para contarle a su madre cómo le había ido ese día en la escuela y en sus clases de piano. Abraham la ignoraba hasta que Henry intervino en la conversación. —Así que tenemos una nueva tarea en clase de historia —dijo Henry. La madre se volvió hacia su hijo. —¿Sí? ¿De qué se trata, querido? —le dijo. —Bueno, cada niño tiene que hacer una tarea sobre la historia de su familia. Abraham casi se corta un dedo con el cuchillo de carne. Madre asintió lentamente. —Ya veo. Ya veo. Suena interesante —dijo. Henry estaba a punto de continuar esta línea de pensamiento cuando Abraham le interrumpió. —Bueno, ya lo sabes, Henry. Tienes a tus hermanos Orville, Margaret y Abraham. Tienes a nuestra madre Bonnie. Una persona increíble y maravillosa. Y luego a nuestros abuelos Florence y Royce. Royce cruzó el océano desde Inglaterra para hacer crecer su negocio. —¿Y nuestro padre? Y ahora Margaret casi se corta el dedo. Sacudió sutilmente la cabeza y susurró. —No, en dirección a Henry, pero éste siguió adelante. —Bueno, es importante que entregue la tarea terminada, ¿verdad, madre? ¿Qué pasa con nuestro padre? La mujer se removió en la silla, jugueteando nerviosamente con el tenedor que tenía en la mano. —Bueno, tu padre era el hombre más hermoso que he visto nunca. Era rico y amable. Hasta el día de hoy me quiere. Soy todo su mundo —dijo. —¿Cómo se llama? Henry levantó los pies para evitar los intentos de Margaret y Abraham de patearlo. —Y, ya que todavía te ama, eso significa que todavía está vivo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está? Mamá se rió nerviosamente mientras seguía dando vueltas al tenedor. —No creo que sean datos necesarios para tu árbol genealógico, Henry, querido. Arrulló empezando a morderse el labio inferior. —¡Pero quiero saberlo! Las mejillas de Henry enrojecieron ante su arrebato, pero siguió adelante. —¿Siempre viaja por negocios? ¿Lo secuestró Rusia? ¿Por qué no lo hemos visto nunca? ¿Es que no nos quiere? ¿Nos abandonó? Madre aulló antes de levantar el tenedor en el aire y clavárselo en el muslo. Las púas del tenedor gotearon de rojo mientras ella tiraba de él y se preparaba para apuñalarse de nuevo. Margaret gritó horrorizada mientras Abraham se ponía en pie de un salto y agarraba la muñeca de su madre. —¡Madre! ¡Madre, por favor! ¡Él no quería decir eso! ¡Por favor, para! Suplicó mientras sacudía el tenedor para liberarlo de su agarre. El tenedor tintineó en el suelo antes de que madre consiguiera empujar a Abraham al suelo. En cambio, se agarró a su bufanda y tiró de ella con tanta fuerza que empezó a ahogarse. Margaret empezó a sollozar y Orville se tapó los ojos. Henry se quedó sentado, congelado ante el ataque de su madre. Finalmente, soltó la bufanda con un jadeo ronco. Después de que su rostro adquiriera un feo tono escarlata, los criados corrieron a su lado. Uno la abanicó mientras otro le ayudaba a ponerse en pie. —Señora, vamos a asearla y a que descanse —dijo uno de ellos en voz baja, mientras la acompañaban fuera de la habitación. Abraham esperó a que se fuera para ponerse en pie y mirar a Henry con el ceño froncido. —Eso se podría haber hecho con más delicadeza —dijo con frialdad. Margaret se cruzó de brazos. —No preguntamos por papá, Henry. Eso molesta, mamá. ¿No quieres que nuestra madre sea feliz? —reprendió. Henry se hundió en su silla. —Pero… realmente quiero saber quién es —murmuró. —En realidad no hay ninguna tarea de un árbol genealógico, ¿verdad? Orville enarcó una ceja. —Apuesto a que no. —Apuesto a que mentiste. Henry se retorció incómodo, bajo las miradas iracundas de sus hermanos antes de ceder. —Yo… no —admitió. Margaret jadeó. —Henry, no puedes mentirle a mamá, especialmente si solo estás siendo egoísta. —¿Yo estoy siendo egoísta? Henry levantó las manos. ¿No estás cansada de que la gente nos pregunte constantemente por nuestro padre? ¿De cómo los socios del abuelo nos miran de reojo porque mamá no se ha casado y probablemente nunca se casará? ¿De que nos llamen bastardos? ¿Y de que llamen puta a nuestra madre? Abraham golpeó la mesa con el puño para cortar a Henry. —¡Basta! Luego, esperó a que sus hermanos se callaran antes de mirar a Henry. —Somos Snow, hasta la médula. Y los Snow no escuchamos los cotilleos de los demás, porque ellos están y estarán siempre por debajo de nosotros. Susurran por envidia, sabiendo que no pueden ni siquiera acercarse a ser dignos de ponerse a nuestros pies. Así que deja de escuchar los lloriqueos de las hormigas. —Y si vuelves a enfadar así a mamá, haré que te arrepientas. —¿De acuerdo? Henry se quedó callado unos instantes antes de asentir secamente y levantarse de la mesa. —Está bien, ya no tengo hambre —refunfuñó antes de marcharse. Unos instantes de silencio fueron finalmente interrumpidos por Orville, que volvió a disfrutar de su cena. Margaret respiró hondo y se sentó. —No lo culpo por la curiosidad, pero mamá es muy sensible. Debemos tener cuidado con ella, de lo contrario, podría hacerse daño algún día —dijo. Abraham volvió a sentarse y se puso la servilleta en el regazo. —Lo sé. Mañana iré a hablar con ella para suavizar las cosas. Tú puedes hablar con Henry, ¿no? Cuando se haya calmado —dijo. Margaret asintió, dejando que una pequeña sonrisa se dibujara en sus labios. —Por supuesto, Abraham. Eres un hombre increíble —dijo. —Eso es algo muy raro para decirle a tu hermano. Termina de cenar y prepárate para ir a la cama. Era duro cumplir con los deberes de una madre, cuando solo era el hijo mayor, pero Abraham haría cualquier cosa por su madre. —¿Madre? ¿Estás despierta? Abraham esperaba en la puerta de su madre, equilibrando la bandeja del té en una mano. Esperaba verla durante el desayuno, pero su criada personal les había comunicado a él y a sus hermanos que pasaría el día en cama. El estrés de la cena de la noche anterior le había quitado todas sus fuerzas y necesitaba recuperarse. —Pero mamá, seguramente querría un poco de té. Abraham esperó unos minutos más antes de aclararse la garganta. —Madre, he traído té. Quizás algo caliente te ayude a sentirte mejor —dijo. Siempre que se ponía enfermo, el té caliente y la sopa le hacían sentirse mejor. —¿Té? Abraham oyó el ruido de alguien moviéndose en la cama antes de que ella se levantara, caminando hacia la puerta. Giró la cerradura y la puerta se abrió. La mujer aún no se había quitado el camisón, con el cuello cubierto de moretones. —¿No soy la madre más afortunada del mundo por tener un hijo tan bueno? —¡Pasa! ¡Pasa! El dormitorio de madre era un lugar agradable. En el tocadiscos sonaba música clásica y las cortinas blancas se habían abierto para dejar entrar la luz del sol. Junto a la cama había un jarrón de porcelana lleno de rosas rosadas, y estaba claro que se habían vuelto en sus edredones blancos y azules. Volvió a sentarse mientras Abraham apoyaba con cuidado la bandeja junto a las rosas. La mujer palmeó el sitio a su lado, y Abraham caminó ansioso. Los amigos que tenía en el colegio considerarían esas cosas infantiles, pero su madre necesitaba algo de compañía ahora mismo. —¿Te encuentras mejor? ¿Qué tal la pierna? ¿El cuello? —preguntó. La mujer tarareó suavemente mientras se apoyaba la mano en el muslo, justo donde se había hecho daño la noche anterior. —Me siento bien. Parece peor de lo que es. Siento mucho lo que ha pasado. Odio que me vean alterada. —No pasa nada, madre. Solo estábamos preocupados por ti. Abraham sirvió una taza de té y se la dio a mamá. —Bébelo, despacio. La mujer asintió mientras sorbía suavemente. —Todavía está caliente. ¡Qué madre tan afortunada soy si mis hijos se preocupan tanto por mí! —dijo. —Y tenemos suerte de tener una madre tan buena. Abraham miró hacia el tocador y vio el cepillo. —Madre, ¿qué tal si te cepillo el cabello, por si viene alguien a verte? Al menos deberías de tener el pelo cepillado. Madre jadeó suavemente antes de sonreír alegremente. —Eres demasiado dulce, ¿verdad? —Adelante, querido. Me encantaría. Abraham asintió y se acercó al tocador. Sostuvo el cepillo y se tomó un momento para hacer el ridículo en el espejo. A juzgar por las risitas de su madre, ella lo había visto, tal como él esperaba. Volvió a su lado y esperó a que ella avanzara antes de sentarse de nuevo, pasando con cuidado el cepillo por sus mechones de marfil. —Igual que solía ser por ti y por tu hermana, suspiró madre. Sus ojos se cerraron parpadeando mientras empezaba a relajarse. Algún día estaré demasiado débil para cepillarme el cabello. Espero que sigas siendo tan buen hijo y continúes apoyando a tu madre. —¡Por supuesto! Y si no puedo en ese momento, me aseguraré de que tengas una criada o un criado que te atienda —dijo Abraham sin pensárselo dos veces. —Eres mi madre. Tengo que asegurarme de que te cuiden. Buen chico. Los minutos pasaban mientras Abraham se abría paso con cuidado entre los enredos y las trenzas. El pelo de su progenitora era tan fino que tardaba en deshacerse de ellos. Pero sin causarle dolor, sus ojos vagaban durante su tarea. Admirando lo hermosa que era la habitación, una corona de rosas prensadas colgaba sobre el espejo del tocador, la rica madera marrón rojiza del armario y el espejo a juego colocado en un rincón. De hecho, la única parte de la habitación que no era bonita era la puerta del armario. —¡Y ya está! Parece que hemos terminado. Abraham dejó el cepillo en el suelo antes de señalar el armario con la cabeza. —Madre, creo que nunca te he visto abrir ese armario. ¿Es solo para guardar cosas? La mujer se tensó y Abraham se dio cuenta de que había hecho la pregunta equivocada. Asegurándose de que la taza de té estaba fuera del alcance de su brazo, el muchacho inclinó la cabeza. —Lo siento, madre. No quería… Confías en mí, ¿verdad? Los finos dedos de su madre se aferraron a las manos de Abraham, con un apretón tan fuerte que parecía que le iba a dejar moretones. Pero su mirada era tan poderosa que Abraham tuvo que reprimir el impulso de salir corriendo de la habitación lo más rápido posible. —¿Confías en tu madre? ¿Sabes que ella nunca, nunca haría daño a uno de sus bebés? —Que haya hecho lo que haya hecho. ¡Haga lo que haga! ¿Ama a sus hijos hasta el fin del mundo y de vuelta? Tragando saliva, Abraham asintió. Los ojos de su mamá se desviaron hacia el armario antes de volver esa mirada sofocante hacia su hijo. Ese armario es muy especial. Me transporta a un lugar concreto, que quizá algún día te enseñe cuando seas mayor. Pero tienes que confiar en tu madre. Confiar en ella lo suficiente como para no hacer preguntas sobre la puerta del armario y no intentar abrirla. Pero si llega el día en que ya no esté, en que me ponga enferma o… o que me haga tanto daño… —No digas esas cosas. Abraham le volvió a apretar las manos. —Estarás bien. —Pero si no lo estoy… —Mamá… casi sonó enfadada por un momento. Cosa rara en ella. —Pero si no lo estoy. La llave de ese armario especial está escondida en mi joyero. Confío en ti lo suficiente como para que cuides de lo que hay dentro. ¿Está esa confianza mal depositada? Abraham sacudió la cabeza y consiguió librar las manos del agarre de su madre. —No lo está. Te lo prometo. Soy tu hijo y hago caso a mi madre sin chistar. Dijo. Mamá suspiró aliviada y recuperó la sonrisa. —Gracias, mi dulce niño. Tengo mucha suerte de detenerte. Ahora creo que necesito descansar un poco más. Ve a leer tus libros o a jugar. La primavera está descongelando lentamente la tierra. Las rosas pronto volverán a vivir. Tráeme la primera flor que encuentres. —Por supuesto. Abraham asintió antes de alejarse del lado de su madre. Cuando Abraham abrió la puerta para salir, ésta se detuvo con un golpe que solo significaba que había empujado la puerta contra la cara de alguien. —Lo siento. Abraham asomó la cabeza esperando ver a una criada que volvía a cambiar las vendas de su madre. En su lugar vio a Henry. Los hermanos se miraron fijamente durante una fracción de segundo, antes de que Henry saliera corriendo por el pasillo y doblara la esquina sin decir nada. Abraham frunció los labios. Su hermano era demasiado curioso. —¿Querido? ¿Quién era? llamó su madre después. —Nada, madre. Espero que descanses bien —dijo Abraham antes de salir de la habitación. Tendría que vigilar a Henry y quizás regañarle por escuchar conversaciones a las que no estaba invitado. Era de mala educación. —Ya te lo he dicho. No he oído de lo que hablaban mamá y tú. Abraham volvió a apoyar el libro en el regazo, con la ceja derecha ligeramente levantada. —¿Estás seguro? Estabas muy cerca de la puerta. Si oíste algo por casualidad, no te culparía. Henry se cruzó de brazos con el ceño fruncido. —¿Por qué no me crees? ¿Por eso me pediste que viniera a la casa del árbol? ¿Para interrogarme? —No es interrogar. Solo hago unas preguntas. —¡Es lo mismo! —Henry resopló antes de dirigirse furioso a la escalera. —Voy a decirle a mamá lo que quiero para mi cumpleaños. Tú puedes disfrutar de tu estúpido libro. Espetó, antes de deslizarse hacia abajo. Abraham se limitó a fruncir los labios en silencio y esperar a que Henry se perdiera de vista para volver a esconder su libro bajo el banco y bajar tras él. —Henry, deberías de saber que, de entre toda la gente, tu hermano mayor siempre sabe cuando escondes algo —murmuró en voz baja. —¡Henry! —Henry se sobresaltó cuando Abraham se le acercó. El hermano mayor no hacía más que sonreír. —¡Ah, Abraham! —Rió el menor nerviosamente mientras se alejaba tres pasos de la puerta de su madre. —Iba a entrar a ver cómo estaba mamá. Aún no se ha levantado. —Siempre duerme un poco más los domingos. Abraham le pasó una chaqueta a Henry y se alizó la corbata. —Probablemente hoy no nos acompaña a la iglesia, pero el chofer está listo para salir. —Esta solía ser mía. ¿Lo sabías? —Henry negó con la cabeza y Abraham sonrió antes de alisar el pelo de su hermano pequeño. —Deja descansar a mamá. Vamos, ¿de acuerdo? —dijo mientras enlazaba su brazo con el de Henry. Henry no se opuso a que se lo llevaran, pero Abraham notó cómo sus ojos se detenían en la puerta cerrada del dormitorio demasiado tiempo. —¿Qué crees que hay en el armario de mamá? —Henry miró nervioso a su alrededor, casi esperando ver a Abraham entrar en la habitación de su hermana en cualquier momento. —Bueno, no lo sé, por eso quiero averiguarlo. —Quiero decir, nacimos en un hospital, ¿no? —Madre debe de tener nuestros certificados de nacimiento en alguna parte de nuestra casa. Apostaré a mi vida, a que esté en algún lugar de ese armario. —¿Y sabes qué hay en nuestro certificado de nacimiento? —El nombre de nuestro padre. —Margaret suspiró antes de detener su tejido. —Henry, he estado ahí. Y te lo prometo, no hay ningún certificado de nacimiento. —Henry se marchitó. —¿Qué? ¿Entonces qué hay? —Un montón de ropa vieja que pertenecía al abuelo y al tío Donald. Vi un ratón muerto y decidí salir. Margaret se encogió de hombros. —Nada de interés. Si acaso nuestros certificados de nacimiento estarán en algún lugar del desván. O podrías hacer lo que están haciendo el resto de tus hermanos. —¿Qué es? —¡Sé paciente! —Margaret negó con la cabeza a su querido hermanito. —Confío en nuestra madre. Puede que no sea perfecta, pero creo que sabe lo que es mejor para nosotros. Tarde o temprano conoceremos a nuestro padre y sabremos por qué no está en nuestras vidas. Henry se mordió el labio inferior antes de sentir vacilante. —Si tú lo dices, Margaret. Gracias. —Voy a dar un paseo. Con eso se levantó y salió de la habitación. Margaret esperó un minuto más o menos antes de aclararse la garganta. —Se ha ido, Abraham. La puerta de su armario crujió al abrirse y Abraham se escabulló. —¿De verdad has estado en el armario de mamá? —le preguntó. Margaret asintió. —Sí, y solo mentí en esa parte. —Sí, hay ropa vieja, pero hay algo más allá de eso. —¿Qué es? —preguntó Abraham. —¿Una pared falsa? —Margaret volvió a su costura. —La pared de atrás no se junta del todo con los lados. Pero no miré más allá. Probablemente es algo que hizo el abuelo antes de que se mudaran a la cabaña. Ha hecho muchas cosas así. Paredes falsas, pasadizos secretos, habitaciones ocultas. El tío Donald también hizo algunas en su casa. Fascinado, Abraham se sentó junto a Margaret. Una pared falsa. —¿Crees que madre sabe que está ahí? —preguntó. Margaret se limitó a encogerse de hombros. —Creo que sí, pero dudo que conozca la trampilla que hay junto a su armario. La encontré por casualidad mientras intentaba llegar a las cocinas una noche. La chica sonrió antes de volver a dejar a un lado su pequeño proyecto. —¿Qué tal si te enseño algunos de los pasadizos? Son muy divertidos. Somos un poco mayores para jugar a exploradores. A Abraham se le iluminaron los ojos. Pero, ¿por casualidad hay algún pasadizo secreto que salga de la casa? Margaret soltó una risita antes de agarrarse a la mano de su hermano. —¡Ya verás! —dijo antes de salir corriendo de la habitación con él. Ambos rieron y se olvidaron por completo del curioso Henry. —¡Henry! —había llegado un día tarde. Pero es mejor recibir un regalo de cumpleaños tarde que no recibir ninguno, ¿no? Caminando por el pasillo, Abraham volvió a llamar a su hermano. —¡Henry! Tengo tu regalo de cumpleaños. Sé que es tarde, pero espero que te guste. La caja del modelo de avión estaba firmemente metida bajo su brazo. Aquella que Henry había mirado con ojos de asombro la primera vez que salieron de compras. Fue anoche cuando Abraham por fin pudo escabullirse para comprarla. Los ojos del hermano mayor se posaron en la puerta de su madre, abierta unos centímetros. En cualquier otro momento no le habría importado, pero sabía que acababa de ver a su madre en el jardín hacía menos de cinco minutos y que estaba metida hasta el codo en la tierra. No entraría hasta dentro de un rato. Abraham aceleró el paso y se apresuró a llegar a la habitación, empujando la puerta y entrando. Ahí estaba Henry saliendo del armario de su madre, con el rostro pálido y la expresión torcida en una de terror. Abraham dejó caer la caja de avión y Henry saltó como si le hubieran disparado una pistola junto a la cabeza. Giró la cara en dirección a Abraham y pareció recuperar el aliento. —¡Abraham! ¡Margaret se equivocó! ¡Ay! ¿Qué haces en el armario de mamá? Espetó Abraham, acercándose a su hermano y agarrándolo por los hombros. —¡Después de todo lo que dijimos no escuchaste! ¿Estás sordo? Henry apartó a Abraham de un empujón, sacudiendo la cabeza. Solo tenía que asegurarme de que no hubiera nada más, pero Margaret se equivocaba. Hay una pared falsa en el armario, en la parte de atrás y hay… —No importa si hay una pared falsa, mamá dijo que no miráramos. —Bueno, teniendo en cuenta lo que esconde ahí detrás… resopló Henry. Hay una buena razón por la que no quería que mirásemos. —¡Abraham! ¿Dónde está madre ahora? En el jardín, ¿por qué? Henry tragó saliva y volvió a mirar el armario. —¡Manténla ocupada! Tengo que dar una vuelta por la ciudad. Voy a la policía. El corazón de Abraham dejó de latir por un momento. —¿Qué has dicho? —preguntó. —He dicho que voy a ir a la policía, Abraham. Henry negó con la cabeza, pasándose los dedos por el pelo. —¿No te has dado cuenta de que no está del todo bien? La mayoría de las madres no se apuñalan con tenedores, ni se asfixian con sus propias bufandas, ni… La mano de Abraham voló y alcanzó a Henry en la mejilla. —¿Cómo te atreves a hablar así de nuestra madre? —gritó, con la cara roja de rabia. Henry alargó la mano para tocar la enrojecida marca de la bofetada. —Abraham, ve a mirar en el armario por ti mismo. Los ojos de Abraham miraron hacia la puerta abierta, y por un breve instante consideró la posibilidad de echar un vistazo al interior. Pero cerró los puños, y su determinación se convirtió en hierro. —¡No! ¡No lo haré! Mamá dijo que no lo hiciera, y a diferencia de timo, coso, desobediente y malcriado. ¡Yo escucho a nuestra madre! Henry se quedó boquiabierto. El chico tartamudeó en busca de palabras durante unos instantes, antes de apretar la mandíbula. —Bien, entonces lo haré yo solo. Lo entenderás cuando encierren a nuestra madre de por vida —dijo, y hizo un movimiento para pasar junto a Abraham. La sangre de Abraham rugió en sus oídos, y su visión se enrojeció cuando agarró el brazo de Henry y lanzó al chico contra la pared. Henry chilló al golpearse la cabeza contra la ventana, y una salpicadura carmesí cayó sobre la cortina. Se hundió en el suelo y gimió mientras Abraham se colocaba sobre él. —Si vuelves a amenazar a nuestra madre, te haré algo peor —dijo Abraham, y aquello era una promesa. Henry se tocó la nuca y se sorprendió al ver las puntas de los dedos manchadas de sangre. Volvió a mirar a Abraham antes de hacer una mueca. —Pues bien, supongo que tendrás que hacerlo peor —dijo antes de levantar el pie y golpear a Abraham. El hermano mayor cayó de rodillas, incapaz de recobrar el aliento mientras el dolor estallaba en su interior. Levantó la vista y vio a Henry poniéndose de pie, a punto de correr hacia la puerta y escapar. Con una maldición, Abraham agarró el tobillo de Henry y tiró de él hacia el suelo. El chico cayó con la barbilla por delante, y Abraham vio cómo la sangre le chorreaba por el cuello antes de que empezara a patear frenéticamente su cara. Un golpe apenas rozó su frente, pero este se arrastró hasta que pudo inmovilizar a Henry contra el suelo. Al fin y al cabo, Henry seguía siendo el hermano pequeño. Abraham abrió la boca para gritar que viniera un criado, que buscara a su madre, a su hermana o a quien fuera, pero Henry consiguió golpearle en la mandíbula con el puño. Los dos chicos rodaron por la alfombra, tirándose del pelo, dándose rodillazos en las tripas, intercambiando puñetazos y manchando la alfombra con su sangre. Abraham gritó cuando Henry consiguió morderle en el hombro, desgarrando la piel y llevándose consigo un trozo de carne. Su agarre se aflojó, el menor consiguió zafarse, y el mayor solo disponía de unos segundos antes de que Henry escapara por el pasillo. Abraham se puso en pie con la ayuda de la mesita de noche y su mano se posó en un jarrón. Entonces lo agarró y con todas sus fuerzas y un fuerte grito lo derribó sobre la cabeza de Henry. Su hermano menor cayó al suelo cuando el jarrón se hizo añicos contra su cráneo, aterrizando en el suelo y quedándose inmóvil. Abraham finalmente recuperó el aliento mientras se hundía en el suelo. Lo había conseguido, había impedido que Henry hiciera daño a su madre. Con el corazón todavía martilleándole en los oídos, Abraham se arrastró hasta su hermano y lo puso boca arriba. Henry estaba cubierto del agua tibia del florero y rosas medio marchitas, con la sangre acumulándose alrededor de su cabeza, como un halo macabro. Pero sus ojos parpadeaban con vida. No pararás, hasta que metas a mamá en un problema, ¿verdad? Preguntó a Abraham y Henry no respondió. No te molestes en contestar, sé que no lo harás. Lo siento Henry, todavía te amo, lo sabes, siempre fuiste mi hermano favorito. Con eso, Abraham tomó un fragmento del jarrón y lo clavó en el pecho de Henry. A Henry se le cortó la respiración y abrió los ojos de par en par por última vez, mientras miraba el trozo que le sobresalía del pecho. Abraham sintió que algo cálido le resbalaba por las mejillas y al levantar la mano, se dio cuenta de que eran lágrimas. No siento mucho Henry, sollozó, antes de sacar la esquirla y apuñalarlo una vez más, retorciéndola tan profundamente que Abraham sintió que se resquebrajaba. Henry se atragantó, balbuceando durante un breve instante antes de poner los ojos en blanco. La sangre manchó su camisa y tiñó de carmesí la alfombra. Unas cuantas respiraciones más y luego, nada. En lugar del hermano pequeño de Abraham, solo había un cadáver. Más lágrimas salían de los ojos de Abraham, cuyas manos manchadas de sangre se arrastraban por su rostro y manchaban sus mejillas, como una extraña forma de pintura de guerra. Los mocos se convirtieron en sollozos, y los sollozos en lamentos cuando Abraham se sentó junto al cadáver. El adolescente se balanceaba de un lado a otro mientras lloraba. El dolor en su corazón era tan agonizante que apenas podía respirar. ¿Estaba a punto de morir él también? ¿Podría alguien morir de un dolor así? Sacó lo que pudo del fragmento de porcelana del corazón de Henry y lo agarró con tanta fuerza que sintió que se le abría la palma de la mano. Lo agarró con más fuerza a medida que su balanceo disminuía. El dolor del cuerpo le hizo recuperar el aliento. El balanceo se detuvo y los lamentos se convirtieron en suaves hipos. Una mano suave se posó en su hombro, y el chico levantó la vista para ver a su madre. La mujer miró entre Abraham y el cuerpo de Henry antes de preguntar en voz baja. ¿Qué ha pasado, Abraham? Abraham. ¡Madre! Abraham hipó de nuevo antes de ponerse en pie, balanceándose como si estuviera borracho. Sus brazos rodearon con fuerza a su madre, lo suficiente como para que a ella probablemente le costara respirar. Intenté detenerle, pero dijo que había que encerrarte, que iba a ir a la policía y… ¡Madre! ¡Lo siento mucho! ¡Lo siento mucho! Mamá le hizo callar y le acarició el pelo. —¡Shh! No pasa nada. Solo querías defenderme, ¿verdad? Buen chico. Eres realmente mi mejor hijo. ¿Está bien? —¡Todo va a estar bien! Abraham sollozaba mientras ella seguía acariciándole el pelo. Cuando por fin recuperó el aliento lo suficiente para hablar, dijo. —¡Se metió en el armario! Lo que vio le hizo creer que eras un monstruo, madre. Y la forma en que habló de ti. Lo siento mucho. No quería que llegara tan lejos. —Lo sé. Eres un buen chico, Abraham. Su madre se apartó y sonrió. —¡Estoy tan, tan orgullosa de ti! Has demostrado que puedo confiar en ti. De todos mis hijos, eres el único en el que puedo confiar. Abraham intentó limpiar. Abraham intentó limpiarse la cara de nuevo, pero solo consiguió que sus mejillas se mancharan con más sangre. —¿En serio? Preguntó. —¿De verdad? Madre volvió a mirar el cadáver y suspiró. —¡Ah! Es una pena que Henry fuera a traicionarnos a todos así. Si acabara en la cárcel, habría muchos problemas para los Snow. Tú sabes lo que significa ser leal a la familia, Abraham. Y para eso, creo que necesitas saber la verdad sobre tu padre. Abraham jadeó. —¿Segura? Preguntó. —¿De verdad su madre confiaba tanto en él? —Estoy segura. Ven conmigo. La mujer entrelazó sus dedos con los de Abraham y le acompañó al armario. La puerta se había cerrado de un empujón durante el forcejeo. Madre abrió de nuevo y le indicó a Abraham que entrara primero. —La pared del fondo, empújala hacia un lado. Abraham asintió antes de entrar. La pared falsa había sido acomodada a duras penas a su sitio por Henry. Ahora, el hijo mayor la empujó a un lado antes de entrar en la habitación secreta que había ahí detrás. Solo estaba iluminado por una bombilla, y ahí, Abraham, vio un cuerpo con los brazos encadenados a la pared. Su rostro había sido horriblemente mutilado, la nariz cortada, los ojos habían sido extraídos, los labios cubiertos de finas cicatrices entrelazadas. Sus ropas podrían haber estado limpias, con su pelo blanco lavado y peinado, y pese al buen estado del pantalón, las rodillas se notaban destrozadas. Abraham oyó la voz de su madre detrás de él. Érase una vez, hace mucho tiempo. Una mujer que se enamoró de un caballero del sur. Tenía una voz como miel de trébol, y ojos más azules que el cielo. Era el primero fuera de mi familia que era como yo. Un humano sin color. Me enamoré tan profundamente, tan puramente, que ni siquiera podía salir de la cama. Sabía que estaba destinado a ser mío. Pero había una sirena. Una bestia desagradable que tenía el sonido de un burro rebuznando cada vez que abría la boca. Y que era vulgar como ella sola. De alguna manera engañó a mi caballero para que se enamorara de su vileza. Mientras se levantaba la falda para cualquiera que quisiera lo que había ahí debajo. Intentó huir con ella cuando afirmó que iba a tener un hijo suyo. Yo, si él se hubiera ido... Madre respiró entrecortadamente, y Abraham pudo oír el miedo en su voz. Miedo. A perder lo que más le importaba. No podía permitir que me abandonara. Tienes que entender, y lo entenderás cuando seas mayor. Lo que significa estar verdaderamente enamorado. Abraham se acercó un paso más al cadáver. Y este se sobresaltó. Levantó la cabeza, moviéndola de un lado a otro, mientras intentaba averiguar de dónde procedía el ruido. Emitió un extraño gruñido, y Abraham se dio cuenta de que le habían cortado la lengua. Se arrodilló junto al cuerpo apenas vivo, y alargó la mano para tocarle la cara. Este se quejó y trató de echarse hacia atrás, todo lo que pudo, pero las cadenas no lo dejaban escapar. Abraham, este es tu padre. Lo tendré siempre conmigo. Y no te preocupes, me aseguraré de que te dé otro hermanito. Hola, muchas gracias por ver el video. Espero de verdad que te haya gustado. Si es así, me ayudaría mucho que lo compartas con tus amigos. Dejes tu like y un comentario. Puedes buscar el contenido del canal en la plataforma de podcast de tu preferencia. Si quieres seguirme en cualquiera de mis redes, puedes buscarme como CiudadanoZ o Ciudadano-Z2. Los enlaces están en la descripción del video. Puedes compartir tus memes, dibujos, etc. Estos van a aparecer en los siguientes videos. Y si quieres compartir alguna historia, pues también puedes enviarlos por allá. Quiero agradecerle a los miembros del canal por su apoyo mes con mes, tanto a infectados como a miembros de nivel nigromante, como es el caso de... Leóncito, Juan Ricardo, Melina Gaitán, Savit, Christopher Spines, Lauti Videla, GameDanny, Alucard, Laura0909, Miguel Hernández, Steve Play, Germán Barreiro, Jorska Rostova, Gustavo Salguero, Jinx, FreeBlunt, ID0, Multigamer y Javi A. Bien, por mi parte sería todo. Nuevamente, te agradezco por estar aquí, por compartir tu tiempo conmigo. Nos vemos en la siguiente. Yo soy CiudadanoZ y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.